La brújula Juan Ramón Lucas Onda Cero Soy Alberto, alcalde de Jubrique Nos obligan a una orden de confinamiento a todo el pueblo de Jubrique Nadie puede salir de sus casas Tenemos ahora mismo un riesgo de explosión por el tipo de nubes y humos del incendio Por favor, compartidlo Es Alberto Jesús Benítez el alcalde de Jubrique Uno de los sonidos que se abre paso entre todas las informaciones los testimonios, los elementos sonoros y hasta, si usted quiere, las emociones que estamos resumiendo estamos contando en esta brújula marcada por ese incendio que desde ayer iba a decir a sola la Sierra del Meja Sí, se ha llevado ya por delante casi 5.000 hectáreas ha desalojado de sus casas a 1.000 personas y ha confinado, como escuchábamos al alcalde de uno de ellos Alberto Jesús Benítez dos pueblos de la zona Vamos a ver a esta hora primera aproximación en el resumen de situación a cargo de Rafaela Sánchez Rafaela, buenas noches cuéntanos imagino que la situación igual que hace media hora Buenas noches Juan Ramón pues sí, la Costa del Sol está conmocionada y expectante ante la evolución del incendio de Sierra Bermeja la noche la falta de visibilidad está complicando todavía más si cabe esas tareas de extinción de un fuego que lleva ya dos días activo y que ha dejado el balance trágico de un bombero fallecido cerca de 5.000 hectáreas arrasadas miles de desalojados y desde esta tarde dos pueblos confinados con Alguacil y Jubrique hablamos de unos 1.000 vecinos que no podrán salir de sus viendas hasta nuevo aviso y a los que se les ha recomendado cerrar puertas y ventanas para evitar que entre el humo también se les ha restringido los movimientos de circulación a estas alturas ni autoridades ni técnicos dudan ya de la intencionalidad de ese incendio que empezó con al menos dos pocos distanciados de hecho hay abierto una investigación una línea de investigación en este sentido presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel no ha sido duro y contundente y ha asegurado que todo el peso de la ley caerá sobre los culpables que el incendio de Tregua es la esperanza que ahora mismo maneja los responsables de este operativo regional que se hizo cargo del siniestro desde esta mañana que pasó a nivel 2 del plan de emergencias brigadas de refuerzos especiales de incendios de varias comunidades autónomas están preparadas ya para ayudar en las tareas en concreto las de Extremadura actuarán a partir de primeras horas de la mañana Madrid ya ha activado la fase de prealerta de esa unidad de emergencia de su cuerpo de bomberos en un incendio muy complicado tiene todos los ingredientes en contra difícil orografía del terreno vientos fuertes dos pirocúmulos diferenciados que han obligado a retirar a los medios terrestres y los medios aéreos que ya se están retirando a medida que avance la noche una noche que se espera larga y difícil todo apunta a que se va a complicar mucho más gracias Rafael Juan Manuel Borono Bonilla presidente de la Junta de Andalucía buenas noches presidente muy buenas noches bueno vamos a ver ahora vamos con lo de las sanciones que usted hoy ha puesto sobre la mesa la posibilidad de endurecer las sanciones y me parece muy muy plausible esa propuesta a los a los pirómanos antes que nada usted acaba de sobrevolar la zona afectada sí estamos sobrevolándolo con el equipo el equipo técnico que son los especialistas y bueno hemos podido comprobar que alrededor de 5.000 hectáreas en efecto está quemado tenemos un perímetro de casi 41 kilómetros y bueno a pesar del esfuerzo que se está haciendo tenemos 37 medios aéreos más de 500 efectivos trabajando la verdad que este incendio es un incendio que no habíamos visto hasta ahora en Andalucía este tipo de incendio que ellos denominan de sexta generación son incendios más parecidos a los que se dan en California en Oregón o que incluso hubo en Portugal que se llevó la vida de más de 60 bomberos y este incendio es peligroso es complejo y tiene todas las particularidades de las dificultades a las que nos estamos encontrando como un monstruo ambiriento lo ha definido Alejandro García el subdirector del Centro Operativo Regional de Infoca y precisamente hablando de esa singularidad técnica de la que usted habla y es que claro es un incendio que se va corre el riesgo o corremos el riesgo de que se vaya autorregulando a más es decir vaya a través de esos llamados pirocúmulos que arrastran corrientes de aire hacia arriba arrastran pues todo tipo de partículas también incendiarias se corre el riesgo de que atraviesen las zonas donde ahora mismo se está más o menos o sea ha pasado el incendio y que vuelvan a reavivarse o incluso que llegue a otras zonas lejanas si los vientos no son propicios sí el problema que tiene es que estos pirocúmulos que se han puesto ahora de moda en fin tienen un problema que tú ves el humo en un radio de muchos kilómetros y el humo va como una chimenea o sea es absorbida y al final pues va generando pues un calor hay pavesas que se van hay muy poca oxigenación en esas capas altas y por tanto no se consumen pero tienen capacidad de arrede entonces si al final eso se rompe por así decirlo de la columna que la va alimentando pues al final puede generar una especie de lluvia de pavesa que incendiaría no solamente zonas que ya están afectadas sino incluso incendiaría un nuevo perímetro y ampliaría el radio del incendio ese riesgo que hasta ahora no era habitual y a lo que no estamos acostumbrados tampoco por parte de nuestros servicios de extinción de incendio era muy excepcional pues ahora lo estamos viviendo como digo con más frecuencia y eso preocupa enormemente porque se retroalimenta es un incendio es como te lo devora todo como ya has dicho que además va generándonos nuevos problemas nuevas amenazas y además da igual los medios que tú le eches o sea puedes echar toneladas de agua de retardante pero tiene una enorme capacidad de resiliencia y ya lo que no estamos enfrentando pero bueno yo quiero no ser tampoco muy negativo en el vuelo que he hecho yo en el helicóptero ahora mismo hemos visto que el trabajo que se ha hecho en las últimas los días previos que ha habido un ejército trabajando allí en la tierra un operativo terrestre empieza a dar un poquito su fruto algunas de las barreras que ya han construido están funcionando y si las condiciones climáticas nos lo permitieran podríamos empezar a ver ventanitas de oportunidades para empezar a perimetrar el incendio y por tanto controlarlo ahora el gran objetivo es encerrar este incendio es encerrar al monstruo que el monstruo no camine hacia zonas pobladas o que no camine hacia zonas que tienen mucho valor como son el parque nacional la neve el pinzapal hay zonas ahí de menor valor medioambiental y es donde estamos concentrando a partir de ella los equipos terrestres ya se están desplegando van a trabajar durante toda la noche y vamos a ver si mañana el tiempo y la meteorología nos da una oportunidad y podemos definitivamente darle un jaque mate Presidente teníamos noticia de que medios de los bomberos de Madrid de la comunidad de Madrid partían hacia Andalucía a esta hora aproximadamente usted tengo constancia de que habló con el presidente del gobierno si me equivoco ayer va a actuar la unidad militar de emergencia están recibiendo reciben apoyo de todos los medios el estado puede poner a su alcance si la colaboración es máxima yo quiero agradecer públicamente la cooperación la solidaridad de comunidades autónomas tengo un mensaje de Isabel Díaz Ayuso también Extremadura en fin todo el mundo está cooperando hablé con el presidente puso a disposición la unidad militar de emergencia pero bueno la unidad militar de emergencia nosotros lo pedimos no por una decisión política es una decisión técnica esto es una para explicarlo a veces en un incendio de estas características el incorporar muchos más medios no significa que sean más eficientes sino lo que sí crece es el riesgo de incidentes o de accidentes pero bueno habíamos 37 aviones a la vez que parece hay imágenes que parecen de la segunda aeropuña cuando ves volar tantos aviones por tus cabezas si incorporamos más aviones eso hay una especie de control aéreo por así decirlo cada vez es bastante más complejo y más difícil y además lo pasa en lo mismo terrestre tener unidades distintas diferenciadas en una zona tan amplia con tantos cambios con tanta horografía pues como digo puede generar más incidentes la naturaleza a veces yo entiendo que los ciudadanos se desesperan luego el ser humano está acostumbrado a que lo podemos todo y la naturaleza puede más que nosotros hay una parte que no podemos hacer nada es verdad que es muy impotencia pero es como si con un dedal vamos a la cocina intentamos apagar un fuego bueno pues en vez de un dedal tenemos 50 dedales pero cuando el fuego es muy grande da igual por muchos dedales que le eches de agua porque eso no va a seguir aviando lo que hay que buscar es otras estrategias ahora mismo el comité técnico que es el equipo que son expertos evidentemente en esta materia son los que hasta ahora han decidido que no era necesario nosotros tenemos probablemente Andalucía uno de los equipos en materia de lucha contra incendios más poderosos y más potentes que tenemos en España tanto por presupuesto como por número como por volumen y por tecnología y ellos consideran que ahora mismo no es necesaria la incorporación de ahora mismo esto puede variar mañana o pasado y si lo necesitamos como tú sabes Juan Ramón la UME es además un cuerpo que en Andalucía tiene base que admiramos que queremos que protegemos y que evidentemente si nos hace falta no lo debemos antes de ir Presidente en efecto no se puede hacer nada frente a la naturaleza pero si se puede aumentar el castigo a los que cometen delitos como este incendio con lo que está provocando usted lo ha dicho claramente hoy ha invitado a la reflexión pública y desde luego ahí tiene que actuar el legislador para que los delitos relacionados con acontecimientos dramáticos como este pues puedan ser puedan ser más duros o puedan tener un castigo más duro totalmente de acuerdo Juan Ramón yo he abierto ese debate es verdad que dicen no, es que los debates no se deben de abrir en caliente bueno, entonces si no lo abrimos en caliente ¿cuándo lo vamos a abrir? cuesta muchísimo muchísimo encontrar a responsables de este tipo de incendios la mayoría de los incendios son intencionados o está la mano del hombre detrás pero cada vez hay más incendios intencionados este es pirómeno problemas con trastornos mentales y otros por otro tipo de motivaciones y lo que está claro es que todos los incendios nos lleva a que cuando tú hay un incendio al lado de una carretera a las 10 y media de la noche para que no puedan entrar los medios aéreos al día siguiente sabiéndose que va a haber rachas de 50 kilómetros de levante está claro que es intencionado como señalan los técnicos pero lo que no puede ser y lo hemos encontrado en Andalucía en Andalucía no ha costado la vida con algunos de los pirómanos algunos muy reincidente y cuando hemos conseguido detenerlo y lo hemos puesto delante de la justicia hemos quedado sorprendidos porque al final las penas que se les ha impuesto han sido absolutamente mínimas yo diría irrisorias y yo quiero recordar que ayer perdido la vida un servidor público como consecuencia de este incendio que muchas personas están perdiendo su patrimonio y también un patrimonio natural que ya no va a poder disfrutar mis hijos ni van a poder disfrutar los hijos de otros andaluces que llevaban allí algunos pinos tenían 150 años y que han desaparecido entonces yo creo que yo ahora yo pido abrir un debate un debate sereno por supuesto pero riguroso para que el código penal se modifique y este tipo de asesinos porque al final son asesinos este tipo de asesinos se le pongan ante la justicia y cumplan y sean responsables de las cosas que se están haciendo Juan Manuel Moreno Bonilla presidente de la Junta de Andalucía gracias por su por su presencia esta noche en la brújula esta noche en Onda Cero que ya anticipo a los oyentes estará la semana que viene en sus principales programas entre ellos esta brújula en Andalucía arrancando temporada y ya siento que sea en estas condiciones con esta noticia que a todos nos tiene el corazón encogido gracias presidente muy buenas noches una hora que un suerte Juan Manuel la brújula ahora hay que tirar de ese hilo que sugiere el presidente Moreno Bonilla que es abrir un debate sobre la forma en que se contemplan en el código penal los delitos relacionados con la piromanía en síntesis otros dos los asuntos de esta jornada de esta brújula a los que miramos a los que miramos con especial atención y luego de los cuales vamos a desarrollar en los próximos minutos mañana es 11 de septiembre la celebración es la jornada la jornada por excelencia de la fiesta independentista en Cataluña y en vísperas Pere Aragonés el presidente acaba de pronunciar su primer discurso como tal que es el tradicional discurso institucional donde ha insistido en pedir amnistía para los presos del procés y un referéndum Laura Pons buenas tardes buenas tardes es el primer discurso de la diada de Pere Aragonés como presidente de la Generalitat un discurso en el que ha reiterado Per això insistim en la defensa de l'amnistía y de l'autodeterminación Aragonés se ha referido al proceso de negociación a la mesa de diálogo de la semana que viene una reunión cuestionada por sus socios de Junts por Cataluña a quienes les pide unidad Per això hem de afrontar de Escocia argumenta que el referéndum es una propuesta que no excluye a nadie al contrario dice que es una opción inclusiva en la que todos pueden decidir sobre su futuro Aragonés aprovechaba el discurso para llamar a la participación de cara a la manifestación de mañana tenemos que llenar plazas y calles decía Aragonés una manifestación que la ANC la Asamblea Nacional Catalana evita poner cifra de asistentes Gracias Laura buenas noches En España ya hay 4 millones y medio de personas en situación de pobreza severa El perfil medio es de una persona española con estudios medios con vivienda y trabajo Diana Rodríguez La renta media de esos 4 millones y medio de personas que viven en situación de pobreza severa en nuestro país es de poco más de 2.400 euros anuales El resultado menos proteínas en las comidas un 15% reconoce que no consumió proteínas una vez cada dos días en 2020 y un tercio se vio obligado a retrasar el pago de su vivienda o facturas Además el 68% reconoce que no puede hacer frente a gastos inesperados mientras que uno de cada tres no llega a fin de mes Mirando en la buena dirección Juan Ramón Lucas La brújula Brújula de la economía a las 9.16 8.16 en Canarias hoy pues con la inmensa satisfacción de recibir en este estudio que llevamos ya año y pico sin vernos a mi querido y admirado Jesús Rivas Jesús muy buenas noches Hola, muy buenas noches pues muchas gracias y también estoy muy contento de estar aquí después de tanto tiempo Bienvenido a Casa de Lugo Muchas gracias Y no le tengo todavía pero pronto estar aquí espero José Carlos Díez Profesor, ¿cómo estás? José Carlos Buenas noches Maestro si me lo dices voy ¿Pues estamos esperando? La próxima Exacto La próxima te incorporas tú también Que todo bien, ¿no? Venga He hecho Todo muy bien Un abrazo muy fuerte para Jesús Muchas gracias Igualmente Bueno pues entramos en harina enseguida después de un poquito de compra la levelda Este verano te espera mucho sol tu playita de siempre y la mar de regalos Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP podrás conseguir un regalo seguro Entra en lamarderegalosbp.com Descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com A ver esa foto Decid patata ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Valde Picones La Huerta de Doña Rogelia La Granja de José Luis Patatas Premium o Patatas Baby Pat para microondas Todas ellas de gran calidad Patatas hijolusa El reto de comer bien cada día Blanca Blanca ¡Qué bien te veo! Vengo de Naturhaus ¡He perdido 4 kilos! Yo también quiero ¿Qué tengo que hacer? Pide cita llamando al 902-15-14-14 o entra en naturhaus.es Tienes las mismas consultas de asesoramiento dietético seguimiento semanal online y te llevan los productos a casa Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano Cariño ha llamado tu hermano que le han pasado de lerte a Lere sin avisar ¿Qué dices? ¿En qué va a hacer? Es de legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo? No todavía nada Igual es mejor que vayamos llamando Adelántate a los problemas Hazte ya de legalitas Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900-1661 ahorrate un mes el primer año Para el primer vistazo El crítico La mirada con Ignacio Rodríguez Burgos Buenas noches Ignacio Saludos Buenas noches A la Generalitat le falla el GPS en las infraestructuras Primero con la ampliación del aeropuerto del Prat y ahora con la suspensión del tráfico de camiones el domingo por la tarde en la AP7 El presidente catalán Aragonés acusa de chantaje al Ejecutivo Nacional con lo del Prat Gabinete en el que se sienta Yolanda Díaz que hoy intentaba limar las perezas al defender una mesa para negociar el futuro del aeropuerto catalán La ministra de Trabajo ha visto volar 85.000 empleos Los expertos en transporte aéreo recuerdan que el aeródromo barcelonés ya no tiene más permisos de vuelo en hora punta y se prevé su saturación para 2026 y como se dice habitualmente de Madrid al cielo y el alcalde de la capital intenta agarrar al vuelo los 1.700 millones que no van a ir a la ciudad condal Y ahora las autopistas Cada día por la carretera cantaba Roberto Carlos al volante de un trailer La Generalitat también ha conseguido poner a los camioneros en pie de guerra al prohibir el tránsito de vehículos pesados los domingos por la tarde durante septiembre en la AP7 es la fórmula que ha encontrado el gobierno para frenar los atascos Cortar la AP7 a los camiones supone interrumpir unas horas el paso de mercancías por carretera a Europa Cada día 12.000 vehículos pesados efectúan este trayecto Cada día por la carretera Lo que aprieta el acelerador sin tacómetro que lo amertigüe son los ingresos por impuestos La reactivación de la economía muestra incrementos superlativos respecto al anémico y pandémico pasado ejercicio Para hacernos una idea los ingresos por IVA crecen un 18% en los primeros seis meses del año y más del 33% aumentan los ingresos por la renta y se lleva a la palma el incremento del 300% en el impuesto al capital Pero nada que ver con la velocidad creciente del precio de la electricidad El coste de la luz recuerda la prima de riesgo de la gran recesión Todos los días récord Lo que desespera al más pintado Y así pasan los días Y yo desesperando A esta hora estamos en los 160 euros de media el megavatio pero mañana sábado se llegarán a picos de 165 Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El martes se aprobará una rebaja fiscal para contener el precio de la luz El ejecutivo tendrá que negociar con las autonomías una compensación por la rebaja en el tributo eléctrico porque éstas tendrán menos ingresos en caja y una cosa y una cosa es el dinero autonómico y otra el de los vecinos y yo desesperando y tú tú contestando quizás 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 si usted amiga amigo oyente vive en una gran ciudad quizás haya dado cuenta de que hemos votado los atascos previos a la pandemia por ejemplo fines de semana y le voy a hacer una confesión hoy más de la mitad de este equipo ha llegado tarde porque era un suplicio llegar desde cualquier punto de Madrid a los estudios de Onda Cero están en San Sebastián de los Reyes pues la M30 la M40 la Nacional 1 atascadas ha sido terrible y en el caso de Cataluña se produjo un atasco importante el pasado fin de semana cuando se abrieron los cuando días atrás se abrieron los peajes se acabó el peaje en la en la AP7 era libre la circulación y entonces claro la gente se tiró a la autopista fin de semana buena buena temperatura tuvieron la ocurrencia de no abrir todas las barreras con lo cual había pasos del antiguo peaje que estaban cerrados cosa ciertamente insólita pero sucedió y que es lo que hace la Generalitat de Cataluña para acabar con esa situación pues prohibir la circulación de los camiones los domingos los domingos por la tarde los transportistas pues naturalmente se han cabreado y han puesto el grito en el cielo Pedro Pablo González buenas noches buenas noches la falta de previsión por parte de la Generalitat evitando los kilométricos atascos que sucedieron en la AP7 el pasado fin de semana con barreras aún sin quitar cuando había peajes libres están detrás de los atascos pero en vez de autocrítica algo impensable la administración se buscan culpables chivos expiatorios y se quita por ello a los camiones de en medio Juan José Gil el secretario general de FENADISMER en Onda Cero de los que en ningún caso y esto es lo que más nos sorprende se culpe a los transportistas de algo que no es más que una falta de planificación y decidida por parte de la Generalitat 12.000 camiones atraviesan el domingo la AP7 y lo hacen para poder circular por Francia desde las 0 horas del lunes que es cuando se levantan allí las prohibiciones de circulación para vehículos de gran tonelaje y lógicamente esto tiene consecuencias para los propios transportistas que van a perder una jornada diaria de trabajo como para toda la actividad productiva dedicada a la exportación que va a tener que paralizar la actividad por falta de salida del género con destino desde Madrid el Consejo de Transporte David Pérez recuerda a Cataluña que lo que está haciendo es cortar la libre circulación de nuestras exportaciones porque esto va a significar precisamente que se pierda el 60% de las exportaciones españolas a Europa que se realizan a través de carretera por esa razón nos parece una auténtica barbaridad la Confederación Empresarial de Transportes por Carretera de Cataluña ha presentado esta misma tarde un recurso ante los tribunales de lo contencioso administrativo para pedir la suspensión cauteladísima de esta prohibición de circulación por la P7 los domingos del presente mes de septiembre los transportistas aseguran que la medida obligará a adelantar los desplazamientos de los camioneros para evitar que la restricción les sorprenda en la carretera no es un tema del que habitualmente hablamos y eso es un sector muy vinculado a la radio por compañía por afecto por presencia pero si me gustaría una reflexión vuestra de entradas y hasta que punto creéis que hay motivos para llevar a cabo esa suspensión cautelarísima que piden los transportistas Carlos José Carlos bueno yo creo que es un sector muy sensible estamos hablando de digamos la sangre de la economía es la operativa logística la que permite que los bienes lleguen a los destinos que haya alimentación que haya pieza para los automóviles que haya especialmente están en la frontera con Francia y bueno espero que yo creo que es absurdo que haya este conflicto y que la generalidad se atenga y el Ministerio de Fomento tendrá que intervenir porque estamos hablando de un cuello de botella que afecta a toda la economía española no solo a los camioneros de Cataluña pues menuda semana para llegar a acuerdos el Ministerio de Fomento y la generalidad hemos empezado con el Prat y terminamos con los camiones está un poco calentito pero bueno yo creo que esto es más fácil lo del Prat creo que está más politizado creo que supongo que esto tiene que ser un problema de descoordinación de la generalidad y que en algún momento también afecta a toda la actividad allí a las empresas de allí o sea que veo que lo del Prat tiene más componente político y de ir a la confrontación que esto espero espero que esto no coja la deriva del Prat yo lo que creí vamos a mí me parece comparto bastantes las cosas que ha dicho José Carlos me parece que a la generalidad la han pillado con el paso cambiado como casi siempre pero porque la generalidad está en otra cosa y no en lo que tiene que estar que es un poco en el día a día y en la actividad cotidiana tanto de los ciudadanos como de las empresas como de la actividad como de la actividad económica nos hemos enfrentado a una cuestión que es que se han suprimido los peajes para gran alegría y regocijo de todo el mundo después ya veremos a ver cómo se mantienen esas autopistas que esa es otra película entonces el día que se levantan los peajes es lógico que todo el mundo vaya que todo el mundo vaya por allí pero esto no hace falta ser premio Nobel de economía ni profeta ni ninguna cosa para tener una cierta idea de qué va a ocurrir entonces estas cosas se pueden organizar porque hasta el día anterior esto funcionaba la solución para que no haya un problema prohíbo hacer una cosa pues vamos a ver a mí siempre me ha parecido mal los problemas sobre todo muchísimos problemas no se solucionan prohibiendo se solucionan buscando soluciones efectivamente como decía José Carlos estamos cortando digamos el torrente sanguíneo de determinadas exportaciones que en España se hacen la mayoría por carretera mientras que en otros países vamos en Europa pasa mucho eso pero en otros sitios va por ferrocarril pero ya que tenemos el sistema este no lo corto circuitemos porque nosotros nos estamos haciendo nos estamos haciendo trampas en el solitario y tenemos un problema con nosotros mismos pero yo sigo pensando que claro que en la Generalitat están en otras cosas y entonces bueno pues las cosas de comer pues a veces las descuidan un poquito 12.000 camiones 12.000 camiones son muchos camiones son muchos camiones son muchísimas toneladas de productos muchos dios bueno pero pero el problema es lo que el precio que supone por ejemplo que un camión se te va a quedar en Castellón hasta las 10 de la noche por lo que por lo que he entendido del representante Fernández Mer por lo visto lo que van a hacer es lo contrario adelantar la ida entonces se van a quedar en la frontera pero con lo cual el coste va a ser el mismo o sea porque es tener paralizado un camión y un camionero durante unas horas de eternidad me da lo mismo que lo paralices en un sitio o en otro en fin creo que es absurdo sobre todo me parece absurdo cuando eso hasta ahora no había ocurrido y se funcionaba pues supongo que algunos días habría problemas y algunos días habría atascos pero hasta ahora se ha funcionado se ha funcionado perfectamente se crearon un problema donde no lo había bueno os propongo abordar ahora la cuestión de la luz que es un asunto que con ninguno de vosotros dos había abordado bueno quizá con Jesús sí pero con José Carlos que de este sector conoce bastante nunca había abordado y fijaos hace nada estábamos escandalizados porque llegábamos a 100 euros el megavatio hora y este sábado bueno a ver este sábado llega a los 150 es un pequeño respiro pero los niveles son inconcebibles vamos iba a decir hace un año hace tres meses por lo menos para los que no estamos muy metidos en el negocio escuchamos a Patricia Gijón y luego comentamos buenas noches el megavatio hora rompe todos los hechos en los mercados internacionales no nos salvamos ni los sábados con menos consumo mañana tampoco baja de los 150 euros frente a los 87 que costaba hace tres meses y muy lejos de los 46 de hace un año marcamos los precios más altos de Europa por delante ya de Italia o Alemania el gobierno insiste en que estas alzas no son las mismas que en la factura doméstica no obstante el peso cada vez es mayor supone ya el 40% el resto son peajes impuestos y cargos fijos poner la luz en esta franja horaria en la que nos escuchan entre las 9 y las 10 de la noche es hora punta recuerde y cuesta el doble que en hora valle para los cerca de 11 millones de consumidores con tarifa regulada las organizaciones de consumidores hablan de grandísimo tarifazo y echan cuentas ya lo hace en Onda Cero Rubén Sánchez de Facua del susto que nos podemos llevar a finales de septiembre si tomamos como referencia a los datos de los primeros 7 días de septiembre el incremento interanual alcanza ya el 57% y para un usuario medio esto subiría 38 euros por factura los consumidores piden la supresión del anacrónico impuesto de la electricidad que le va la factura a más de un 5% el gobierno estudia los retoques fiscales que anunciará el próximo martes en Consejo de Ministros el martes retoques fiscales José Carlos es lo único que se puede hacer bueno a corto plazo sí es un problema no en la electricidad el problema se está produciendo en el gas en el mercado del gas yo creo que tiene que ver con la pandemia el año pasado todos nos asustamos mucho fue una crisis desconocida se colapsó todo se cerraron las economías no había ninguna previsión de cuándo se iba a abrir la economía cuándo iba a volver la normalidad y todas las empresas del mundo cortaron la inversión en seco eso ha tardado tiempo en reactivarse y eso lo que lleva es que cuando viene una recuperación tan intensa especialmente en China que estamos viendo y en Asia una recuperación desde enero muy intensa pues han colapsado digamos las costuras de toda esta operativa logística de la capacidad para atender el crecimiento de la demanda de las explotaciones de los pozos de gas de los barcos entonces bueno yo creo que a lo largo después del invierno va a ser duro yo creo que nos toca un invierno duro pero a lo largo del año que viene deberíamos ver una cierta normalización de eso eso debería volver la inversión y volvería otra cierta normalización el problema que hay es que yo creo que la ciudadanía ya se ha asustado la alarma ha sido importante y claro estamos en un mercado de la electricidad donde hay diferentes tecnologías que producen lo mismo esto que dicen que no discriminemos por tecnología bueno pero que todas producen electrones tú cuando das al botón de tu casa para encender la luz no sabes dónde viene el electrón o sea que eso entra en el sistema y se mueve de manera aleatoria como decía Albert Einstein pero el tema es que las diferentes estas tecnologías tienen diferencias de precios de producción muy grandes entonces yo creo que entre el modelo de la empresa pública y de la planificación que han defendido en Podemos que la mayoría del parlamento ha votado en contra por lo tanto yo creo que eso ya debería pasar a otro modelo y el modelo que rige ahora en Bruselas de perfecta fijación de precios en los mercados debería haber un equilibrio creo que hay que tocar la regulación en Bruselas creo que hay que revisar y no poner en riesgo la transición porque a mí no me quiero poner muy negativo Juanra pero el problema la luz es un problema yo creo que evidentemente para los consumidores pero el problema está en el sector industrial y el problema va a ser el gas este invierno la industria vive de quemar gas de producir si eso no cambia vamos a ver muchas empresas industriales que van a ajustar empleo y algunas pueden llegar a cerrar y eso es una crisis industrial entonces yo creo que Europa y Bruselas deberían ponerse en esto ya rápidamente el problema no es por tanto que nosotros pagamos más por la factura de luz como ciudadanos sino todo lo que esto arrastra lo que provoca en un sector como la industria de fortísimo consumo eléctrico y de consumo de gas que es lo que está provocando todo esto ¿no? si a ti o sea que te suba 38 euros en el recibo de la luz pues es un es un problema ¿no? evidentemente que para salarios medios en España de mil euros al mes pues es un impacto ¿no? estamos hablando prácticamente de un impacto importante en el mes pero es asumible o sea reducirás el gasto en otras partidas evidentemente que tienes un perjuicio económico en muchas industrias el gas va en vena a la estructura de costes entonces si el gas es un coste que no puedes tocar y hay que reducir coste porque estás en pérdidas pues evidentemente va a ir contra el empleo no hay otra variable donde tocar ¿no? entonces es lo que pasó en los años 70 estamos muy lejos de aquella situación o sea no es la misma situación pero es un problema complicado los barcos de gas que son los que fijan el precio se están yendo hacia Asia y hacia China se paga mucho por el gas allí y los gasoductos que llegan a Europa pues Putin hay elecciones en Alemania y parece que quiere intervenir en las elecciones y meter un poquito de presión y que los alemanes reconozcan que Crimea es rusa ¿no? esto es a lo que está jugando Putin y por el lado del sur pues el gasoducto los argelinos y los marroquíes también están con problemas con el Sáhara y bueno hay lío hay lío entonces hasta que llegue el hidrógeno que es algo que todo el mundo ansiamos y que el hidrógeno sea una alternativa al gas eso va a tardar unos años pero no se va a tardar José Carlos ya lo sabes tú mejor que yo desgraciadamente es que efectivamente como tú dices lo del gas es un problema muy importante y lo hemos comentado tú y yo aunque sea por mensajes hombre no estamos como en la crisis energética de los años 70 con el petróleo pero sí que hay elementos que se le parecen en el sentido que tenemos que asumir por muy doloroso que sea y sobre todo como tú decías la industria que tenemos un alza de precios que no es estrictamente coyuntural que va a durar una temporada larga después esperemos como tú decías que a lo largo del año que viene eso se se modere y entonces tenemos que tenemos que afrontar el hecho de que hay unos costes que nos han subido mucho y que es muy difícil y que es muy difícil bajarlos tú apuntas al tema de Bruselas bueno la forma de bajarlo de Bruselas supongo que sería siendo un poco más digamos tiene un poco más de manga ancha con toda la política de digamos de transición energética de descarbonización a lo mejor reducir por ahí un poquito retrasando un poco si es posible si no es contraproducente por otros motivos porque si no tenemos tenemos pocos pocos márgenes y después aquí el gobierno va a plantear por las noticias que tenemos la reducción de algún tipo de impuesto añadido pero eso nos va a generar otros problemas porque el impuesto a la electricidad por ejemplo lo cobran directamente una parte importante la cobran directamente las comunidades autónomas que van a poner el grito en el cielo en cuanto de General Percibir creo que son 1600 o 1700 millones que reciben por ese camino a través del 5,7 que es del impuesto a la electricidad quiero decir que lo que nos ahorremos por allí efectivamente no lo pagará el consumidor final directamente en su factura de la luz pero lo volveremos a pagar todos en función de otro tipo de impuestos que se subirán posiblemente sea más racional eso el que cada cosa tenga que soportar el impuesto que le corresponde y no los que no le corresponden pero que lo que nos ahorremos por un lado se gastará por otro lado me lo temía yo me lo temía yo porque evidentemente que nos van a rebajar recortar impuestos por un sitio pero esto es como lo de José Mota la gallina que entran por la que salen no vas a recortar en un sitio y que se volatilice esa capacidad de recaudación te bajará el recibo la luz no te subirá más pero después te llegará por otro lado que a lo mejor el reparto es diferente pues posiblemente que el reparto pueda ser más justo yo no digo que no pero que va a haber una compensación por otro lado porque es inevitable hemos tenido las cuentas de pública este año van algo mejor pero a junio hemos tenido cuarenta y tantos mil millones de déficit calculemos lo que va a ser a final de año que sea mucho menor que el del año anterior no me no me satisface si siguen siendo unas cantidades tan monstruosas y eso de alguna manera hay que pagarlo bueno si me dejas si te dejo en lo que comenta Jesús que yo coincido a ver en Bruselas hay dos temas uno el tema de los derechos de emisión que el precio lo acaba determinando la propia Comisión Europea porque dice cuántas emisiones se pueden hacer si tú aumentas el volumen de emisiones pues evidentemente reduces presión sobre el precio eso es una opción que ha dicho Jesús pero por ejemplo hay una medida que a corto plazo la bajada de impuestos pues va a aliviar de hecho el IPC de julio Juanra que no lo habéis contado en los medios bajó o sea en julio todos los españoles y los consumidores pagamos menos que en junio por la luz yo sé que no es lo que se ha contado este verano y lo que los oyentes tendrán en la cabeza pero es que bajaron 15 puntos en los impuestos 10 puntos de IVA y 5 puntos del impuesto de producción hay una medida que el gobierno ha filtrado que parece que puede aprobar que yo creo sería muy útil especialmente para las empresas industriales que tú tienes igual que en la bolsa en la bolsa tú cuando quieres comprar pocas acciones de telefónica pues te vas directamente al mercado marginalista como le llamamos y pones un precio y compras y compras al precio de la última transacción pero luego cuando quieres comprar millones de acciones como en una OPA o en una operación donde te quieres controlar la compañía hay un mercado alternativo que se fija el precio fuera de ese mercado marginalista pero que esa operación es legal y puede entrar a un precio por encima o por debajo del mercado marginalista el gobierno parece que va a abrir ese mercado también en la electricidad eso permitiría que es una cosa que es lo que a mí me preocupa de todo este verano la gente dice que la culpa de la subida del precio de la luz es por las renovables todo lo contrario las renovables van a abaratar el precio de la luz si tú abres ese mercado alternativo muchas empresas eólicas y muchas empresas de fotovoltaica estarían dispuestos a vender la luz muy por debajo de 100 a 60 a 70 euros manteniendo un contrato estable con determinados grandes consumidores industriales yo creo que ese mercado es muy importante y luego bueno que viene el gas ya hablaremos otro día de lo que hay que hablar es del monopolio del gas es verdad que se habla mucho del oligopolio eléctrico pero ha habido nuevos consumidores o sea nuevos entrantes en ese mercado en el gas no el gas tiene una posición de dominio muy importante en España va a venir un invierno muy duro y encima se está planteando venderle la gran posición de dominio a un fondo de inversión extranjero australiano si es la mejor opción en este momento yo me la replantearía bueno un par de minutos para hablar de otras de las cosas que quiero en torno a las cuales quiero conocer vuestra opinión y es uno de los asuntos de la semana la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho hoy que el gobierno va a convocar la mesa de diálogos sobre los ERTE para el día 16 también que se prorrogarán más allá del 31 de diciembre aunque luego queda concretar la letra pequeña para eso la reunión del 16 que no se prevé fácil porque los ánimos entre gobierno y los agentes sociales por lo menos con la patronal no están en su mejor momento no diré que caldeados pero no están en su mejor momento hasta el punto que el otro día aquí en Onda Cero la vicepresidenta en conversación con Alcina en más de uno le recordó a la patronal que esto del diálogo social no es solamente la cuestión de salario mínimo que hay otras muchas sobre la mesa como por ejemplo los ERTE el día 16 se vuelve a esa negociación sobrevolará ese diálogo la cuestión de salario mínimo interprofesional Caridad García buenas noches buenas noches se amontonan las negociaciones en materia laboral ya lo ha dicho esta mañana Unai Sordo el líder de comisiones obreras el otoño va a ser intenso para todos y en especial para el gobierno creo que en este mes de septiembre ha llegado la hora de la verdad creo que se juega buena parte del crédito el actual gobierno salario mínimo ERTE reforma laboral segunda fase de pensiones agenda reformista con calendario apretado y con el diálogo social atascado ahora mismo en el salario mínimo la culpa ha sido contundente hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz es de la patronal una parte ha dicho quiero cero euros es decir congelar el salario mínimo y sale de la mesa diciendo quiero cero euros eso no es negociar los sindicatos no entienden a qué espera el ejecutivo y le urgen a aprobar la subida en el próximo consejo de ministros de forma unilateral o con su acuerdo la negociación no da más de sí le toca al gobierno definirse si quieren un acuerdo con los sindicatos que pongan la propuesta encima de la mesa y en nuestra opinión tiene que pasar por esa subida del 2021 pero el compromiso inequívoco de los mil euros en el año 2022 a la espera de que el gobierno dé el paso el diálogo social sigue su curso en lo inmediato la prórroga de los ERTE trabajo apuesta por mantener el modelo actual pero la seguridad social quiere actualizar el sistema de exoneraciones y sobre todo revisar la situación de miles de trabajadores que llevan con su empleo suspendido desde marzo de 2020 y que podrían pertenecer ya a posibles empresas zombies bueno José Carlos ¿tú crees que a ver el gobierno va a sacar adelante el salario mínimamente profesional sí o sí y luego veremos si con carácter retroactivo en septiembre o a partir del 1 de octubre pero ¿se podrá acordar con los sindicatos? bueno con los sindicatos digo perdón con la patronal disculpa no no obviamente está pensando en la patronal cuando repartes dinero y das tanto dinero como ha pasado en el último año con los ERTE y todas las medidas que se han tomado pues es fácil llegar a acuerdos de consenso social lo difícil es llegar a acuerdos de consenso cuando las decisiones no son tan sencillas yo creo que no es bueno romper el diálogo social creo que que el partido socialista se lo criticó al partido popular en el 2012 y yo también y creo que no fue bueno romper el diálogo social en el 2019 con la subida tan intensa y tan desafortunada del salario mínimo ¿no? hasta ya hasta los propios que lo defendían ahora dicen que bueno que sí pero que no pasa nada que tampoco es para tanto porque mejora la desigualdad no es cierto la desigualdad en el año 2019 empeoró con la subida del salario mínimo o sea que habrá que estudiar por qué y ver qué pasó pero evidentemente que en esta situación es una decisión muy política para bajar la tensión y que no se le abran más fuegos es una subida mínima o sea que el impacto no va a ser el de 2019 el tema es que habré un precedente para la reforma laboral o sea hay otras cosas encima de la mesa donde la patronal no está de acuerdo entonces yo creo que sería bueno que el gobierno se replantee esa posición y de si vamos otra vez a romper el diálogo social eso va a meter más polarización va a meter más tensión creo que deberíamos intentar entre todo bajar el ruido y centrarnos en una recuperación que ya está aquí yo creo que la economía el año que viene va a ir bien que la política monetaria está a favor que la política fiscal van a llegar fondos europeos y que la economía española el año que viene va a crecer a pesar del gas y de la luz si empezamos a meterle ruido pues ese crecimiento no será percibido por los ciudadanos y social y políticamente pues será perjudicial si bueno yo efectivamente como dice José Carlos la subida que se plantea la salida mínimo es realmente mínima y no creo que sea una cosa capital que es más un poco el fuero que es lo que la patronal está defendiendo y evidentemente es bueno que haya diálogo social lo ha sido ha sido bueno durante muchísimos años recordemos que la transición se hizo se hizo en buena parte gracias a que sindicatos y empresarios consiguen llegar a muchísimos acuerdos los famosos AMIS ANES y AMIS y aquello permitió unos años de mucha estabilidad con problemas y con discusiones y con broncas de vez en cuando porque eso es inevitable por lo tanto en eso hay que ir para adelante y después por otra parte no lo hemos dicho pero ha salido que está encima lo de los ERTE la prórroga de los ERTE que el gobierno está muy empeñado también enseguida adelante a mí me parece muy bien los ERTE han funcionado los ERTE han funcionado bien pero lo que tenemos que empezar a pensar que los ERTE no son la solución o sea los ERTE es una cuestión transitoria y debemos verlo como una cuestión transitoria y lo que hay que trabajar es por conseguir que los ERTE acaben porque se empieza a crear empleo porque lo que es absurdo es mantener una política basada en tener ficciones porque en definitiva que ha sido muy útil que ha sido imprescindible que ha sido necesaria podemos decir todo lo que queramos pero no deja de ser una entre comillas ficción de alguien que no tiene trabajo parece que está como que tuviera trabajo y percibe unas cantidades está muy bien pero lo que tenemos que hacer es poner los medios y los mecanismos para conseguir que la gran asignatura pendiente de este país que sea el que cada vez tenga cada vez más gente tenga empleo siga hacia adelante y no volvamos a retroceder escudándonos en una medida artificial 47 las 9 y 47 8 o 47 en Canarias ya me duele pero tenemos que terminar por hoy esta tertulia nada en un instante nos vamos a la ciencia después recibiremos a los compañeros tertulianos y algún encuentro como el que mantendremos en directo con Marta Vilalta portavoz y vicesecretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña que hoy en la víspera del 11S pues tiene algo que contar supongo por mi parte José Carlos Díez muchísimas gracias encantado de reencontrarte amigo un placer y un placer encontrarme con todos los oyentes ya después del verano era hora Jesús Rivas es muchísimas gracias igualmente también un abrazo de reencontrarnos todos un abrazo enorme muchas gracias bienvenido a tu casa muchas gracias la brújula la vida a partir de las 8 de la tarde Juan Ramón Lucas en Movistar vamos a darlo todo ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor fibra y datos infinitos al 50% y llévate una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes infórmate en tiendas o en el 1004 Movistar mundimet.es la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios médicos psicólogos especialistas nutricionistas y todo lo que pueda necesitar sin esperas ni cita previa al momento y por solo 5 euros al mes usted y toda la familia ah y el primer mes gratis mundimet.es la medicina del siglo XXI sin esperas la radio y el podcasting conviven en el escenario del audio el Máster en Radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título la digitalización de los medios hace que la radio informativa y de entretenimiento sea más necesaria que nunca los 7 días de la semana como aunar la inmediatez el rigor y la profundidad de la actualidad en la era digital Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting con prácticas aseguradas inscríbete en nebrija.com Universidad Nebrija Imparables Próxima parada el transporte público correspondencias con tu serie favorita chatear con tu pareja tu nueva foto de perfil repasar el examen o leer el libro que te gusta y todo contaminando menos y evitando los atascos y si nos bajamos antes y caminamos mejoramos nuestra salud vuelve al transporte público muévete en menos tiempo Comunidad de Madrid Onda Cero Madrid Los negocios son cuestión de suerte o como es mejor desarrollar tus aptitudes para identificar nuevas oportunidades En ESIC te ofrecemos MBAs Masters Postgrados y formación online especializados en Management Marketing y Tecnología que te ayudan a entender el mundo real Descubre toda nuestra oferta en ESIC restaurante Asfontes auténticos productos gallegos carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos salones ideales para celebraciones y también terraza con el excelente trato de siempre Asfontes en general la C10 cerca de Atocha y ahora también en la calle Áncora 32 asfontes.com.es Ford Kuga híbrido enchufable carga cuando frenas mientras conduces y cuando lo enchufas pasa al siguiente nivel en la vida real Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día con seguro mantenimiento integral vehículo de sustitución plan Moves 3 incluido solo hasta fin de mes condiciones en Ford.es Ford Kuga acercando el mañana Llenar el depósito de gasolina Estas vacaciones no te costará 35 euros Disfrutar de tus vacaciones con las mejores garantías en el alquiler de tu vivienda Sí Alquiler Plus Gestión integral de tu alquiler sin comisión inicial y por 35 euros al mes Ven a visitarnos a nuestra sede en Madrid Calle Francisco Silvella 36 o llámanos al 915-69-57-58 Alquiler Plus Después del éxito de Alegría Jordesa llega Los Besos de Manuel Vilas Una novela emotiva y profunda Los Besos de Manuel Vilas Editorial Planeta Descubre el Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros Lexus Experience Amazing Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2021 Más información en Lexusauto.es Descúbrelo en Lexus Madrid Norte Avenida de Burgos 114 Los negocios son cuestión de suerte o cómo es mejor desarrollar tus aptitudes para identificar nuevas oportunidades En ESIC te ofrecemos MBAs Masters Postgrados y formación online especializados en Management Marketing y Tecnología que te ayudan a entender el mundo real Descubre toda nuestra oferta en ESIC.edu barra posgrado ESIC Inspiring Decision Makers La brújula Onda Cero Hoy me ha dicho a París que está en un lugar poco habitual y escuchando esta música que usted amiga, amigo y ente identificará al instante me temo lo peor A ver si no tengo problemas con la conexión Alberto, ¿me escuchas? Juanra, alto y claro Alto y claro No, no estoy en Hogwarts pero estoy en el Hogwarts de los físicos un poco, ¿no? Estoy en el Pirineo de Huesca a más de 1.100 metros de altura en Benasque que es un pueblo maravilloso entre montañas Lo conozco Lo conozco Lugar hermosísimo Hermosísimo Sí, señor ¿Y qué haces tú ahí? Tan lejos de tu hábitat natural que es el Mediterráneo No me digas que hay una escuela ahí de físicos como la escuela de magia de Harry Potter Pues sí, señor Efectivamente Me he venido aquí a una escuela de física Nos hemos juntado Somos 15 profesores y 60 estudiantes Bueno, estudiantes de doctorado ya ya no están en el grado y estamos en la escuela de la Comunidad de Física de Partículas en España que desde hace muchos años se llama Taller de Altas Energías Y nos hemos venido aquí a Benasque no solo porque es muy bonito lo de altas energías es porque va asociado también a partículas Los aceleradores de partículas tienen altas energías también, ¿no? Bueno, y nos hemos venido aquí a Benasque no solo por lo bonito que es sino porque aquí hay un sitio que es una especie de edificio pensado para científicos se llama el Centro de Ciencias Pedro Pascual y es un lugar donde hay salas de reunión donde hay despachos para discutir y hay pizarras en la mitad de las paredes para que la gente hable y discuta de física y si te ocurre algo vas por el pasillo lo hablas en la pizarra con alguien o sea, tienes una pizarra por el pasillo y de repente claro, es que vosotros como sois una gente tan rara os ponéis a discutir unos discuten de música otros de fútbol otros de libros y vosotros de fórmulas matemáticas y dices espera un momento y coges la tiza y empiezas a disputar con tu compañero sobre una pizarra efectivamente y de hecho es muy útil o sea, no lo parece pero tú estás hablando ahí tomándote un café y de repente le quieres explicar algo a alguien y necesitas una pizarra y resulta que la tienes vas ahí a dos metros y se lo explicas el Hogwarts de los físicos sí yo eso sí yo no estoy aquí para enseñar física estoy para enseñar divulgación voy a dar mañana un momento hay 15 profesores y 60 estudiantes y tú estás entre los 15 profesores efectivamente sí, exacto es que ya soy mayor Juanra, lo siento me encantaría ser estudiante pero ya no es así los físicos estáis estudiando siempre es como los médicos eso es verdad eso es verdad y los escritores ya que tenemos la feria del libro a partir de hoy gente que tiene que estar leyendo y estudiando siempre y aprendiendo sí señor oye entonces vamos a ver tú vas a dar un taller sobre cómo hacer divulgación sí señor mañana estos no podían perdóname no podían tener los estudiantes allí presentes un mejor profesor que Alberto Parisi para aprender a divulgar hombre gracias Juanra gracias bueno mañana los voy a someter aquí a una prueba yo les he dado unos artículos científicos porque ellos son estudiantes de doctorado y ya pueden leer esto son mayores y mañana vamos a convertir esos artículos en cosas de divulgación ya has tenido contacto con ellos he tenido contacto a través de correo y bueno he estado por aquí estos días y he hablado con alguno de ellos y he visto de todo o sea espera tenemos en línea a Lourdes Hurda que es estudiante de doctorado de tercer año en el CIMAT de Madrid Lourdes buenas noches buenas noches Juanra y tenemos también a David Muñoz que es estudiante de segundo año en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia hola David efectivamente buenas noches Juanra bueno ya habéis tomado contacto con Aparici efectivamente ya hemos hablado un poquito con Aparici bien ¿qué impresión nos ha causado? pues silencio silencio venga Lourdes se atreve un poco más no sé lo vi una persona dicharachera creo que sirve bastante para la divulgación lo cual es bastante útil en ciencia no hace falta que me halagues o sea si te he caído mal lo puedes decir no al final de la semana que viene te doy otra opinión no perfecto al final de la semana que viene vais a si no compromete demasiado y no os importa volvemos a hablar pero mira aunque le veáis con ese aspecto de niño así porque tiene él tiene la pila de años pero parece que tiene mucho menos es un sabio y divulga como muy poca gente que yo conozco lo que pasa es que le gusta tanto la física que a veces se engorila y empieza a hablar en unos términos que para vosotros para ti para David o para Lourdes son perfectamente los males pero en fin bueno entonces con ese compromiso de hacer un primer análisis crítico de vuestro profe cuando haya pasado una semana me gustaría que me contárais Lourdes cómo es cómo es el ambiente de una escuela específica para físicos nos comentaba hace un momento Alberto que de repente vas por el pasillo de una pizarra y te pones a discutir con alguien y la usas ¿os pasáis todo el día hablando de física? bueno la verdad intentamos que no tenemos durante todo el día clases que nos imparten profesores de diferentes universidades y luego cuando paramos un rato pues intentamos hablar de otras cosas evidentemente también intercalamos temas de de lo que hacemos cada uno de lo que trabajamos porque realmente es interesante compartirlo lo que hacemos y por si se te ocurre alguna idea hacia tu trabajo yo tengo que decirte le voy a preguntar a David pero venga dale que eres el profe no solo voy solo voy a poner una postilla que yo era de los que cuando era estudiante hablaba de física todo el día o sea y la gente me decía que estamos a la hora de comer Alberto que te calles que pesado David tú hablas de más cosas o no o eres como tipo si hombre yo hablo de más cosas es verdad que hasta las 7 de la tarde sí que los descansos nos gusta disfrutar de eso de las pizarras el tema y tal es que no estamos concretamente todo el rato hablando de física únicamente sino que por ejemplo hay una sala que me encanta en el centro de ciencias aquí que es el sótano donde tenemos una mesa de ping pong tenemos un futbolín y una pizarra al lado entonces es genial porque estás como intercalando la diversión por así decirlo con el alguno tiene alguna idea y ya dice oye has entendido esto en clase oye que opinas de esto y nada ese rollito a mí me gustó mucho pensaba que claro que cuando un físico juega al ping pong juega al ping pong pero a lo mejor está también estudiando las leyes de la física que permiten que la pelota se mueva a tal velocidad después de deformarse dando contra la pala y luego deformarse de otra forma dando contra la mesa a Parisi yo estoy seguro que tú teniendo una pizarra al lado te pones a hacer cálculos a ver a mí me encantaría poder hacer esos cálculos pero es súper complicado ese sistema que estás diciendo o sea que que la física no es todopoderosa Juanra que si pudiésemos hacer esos cálculos en vivo yo creo que no nos harían falta ordenadores ya oye estoy escuchando hablar a David y a Laura a Lourdes perdón Lourdes disculpame Lourdes es estudiante doctorado en Madrid en el Ciemat y David en Valencia pero tenéis acento de no ser de ahí ninguno de los dos ni de Madrid ni de Valencia como habéis terminado estudiando el doctorado tan lejos de casa Lourdes pues no orgullosamente somos de Andalucía yo soy de Ronda en la provincia de Málaga y me fui a estudiar el grado en física a la Universidad de Granada y también hice ayer el máster y bueno una vez que te pones a estudiar y te va gustando más y más es muy interesante salir del núcleo donde te has formado y luego pues irte a otro sitio que te enseñe lo que hacen otras maneras de pensar otras maneras de hacer análisis y realmente esa es la riqueza que tiene la ciencia que es internacional y que y que hay que compartirla para que crezca lo más lo más rápido posible ¿y tú David? pues yo al igual que que Lourdes también soy de Andalucía soy de Algeciras de Cádiz y yo estudié el grado en física en la Universidad de Sevilla lo disfruté efectivamente como hice Lourdes me encanta la física y tal y como ella dice también es muy útil nutrirse de otras universidades también otra cosa que ocurre es que en España pues hay diferentes universidades especializadas en unos temas u otros por así decirlo y en mi caso que me encantaba la física de partículas pues yo sabía por Alberto con quien contacté y por otra gente que Valencia era muy buen sitio para la física de partículas está Elifig que es donde estoy ahora mismo y estoy disfrutando muchísimo hay muchas oportunidades de trabajar en física de partículas que es lo que me encanta Lourdes me chiva parece que las chicas soléis estar en minoría entre los físicos lo llevas bien habría que animar a más chicas a hacer física lo llevo bien es verdad que somos pocas simplemente mirando el porcentaje de chicas que hay en la escuela somos 60 estudiantes y creo que somos solo 6 o 7 chicas lo cual ya es un sesgo que estás viendo todos los días pero bueno yo creo que poco a poco lo vamos haciendo mejor tenemos que animar a las jóvenes a las niñas desde el colegio a estudiar pues carreras de STEM de científicas intentar terminar con los estereotipos y bueno también tenemos una falta de visibilización de la mujer en los medios de comunicación y bueno poco a poco intentar borrar lo que se llama techo de cristal que es lo que nos impide algunos algunas clases algunos a las mujeres pues llegar a puestos altos en la investigación y en otro aspecto Lourdes Lourdes David Muñoz estudiantes de doctorado en física en CIMAT en Madrid Lourdes en Instituto de Física Corpuscular en Valencia David gracias por estar con nosotros disfrutad del profesor Aparici y ya en los próximos días nos contáis como ha ido la cosa muchísimas gracias te contaremos en una semana un abrazo con Alberto yo me encargaré de que te cuenten solo cosas buenas gracias Juanra buenas noches buenas noches vamos a abrir canales independientes donde no puedas manipular tú bueno profesor de Hogwarts gracias por acercarnos hoy a esta escuela en Verasque y oye que lo paséis bien y que aprendáis vamos a ver si mañana hacemos levitar alguna cosa con la magia de la física muy buenas noches Aparici hasta luego chao cuatro minutos y medio pasan de las diez las nueve en Canarias estamos en directo en la radio chao 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 Gracias.